Música Hoy vamos a presentar estos ricos y deliciosos clacoyos de frijol con longaniza, miren Acompáñenme a realizarlos Para hacer gorditas de frijol vamos a necesitar 2 cucharadas de manteca Pondremos 150 gramos de longaniza Dejaremos que se cocine nuestra longaniza Bueno ya tenemos nuestra longaniza aquí ya frita Le vamos a agregar los frijoles, una taza de frijoles y los vamos a aplastar Bueno miren ya están nuestros frijoles bien aplastaditos sin ningún caldo Es el momento de dejarlos enfriar para poder hacer nuestros clacoyos o gorditas Vamos a necesitar también 1,5 kg de masa A esta le vamos a poner un poco de sal, agua la suficiente y 2 cucharadas de manteca de puerco Todo esto lo vamos a amasar Miren ya nuestra masa ya quedó, no se nos peguen las manos Vamos a agarrar una bolita Esto ya va a depender del tamaño de sus gorditas o clacoyos Vamos, voy a hacer un clacoyo y después una gordita Vamos a dejarlo así como huequito Le colocamos un poco de nuestros frijoles con longaniza Lo cerramos y nos va a quedar así Aquí para hacerlo clacoyo Nada más es aplastar un poquito Esto lo vamos a poner al comal Entonces lo ponemos ya en nuestro comal que esté caliente Y lo vamos a dejar cocinado Ahora vamos a hacer una gordita Agarramos una bolita Le hacemos como un hoyito Le colocamos un poco de frijoles en medio Lo cerramos Y esto lo hacemos círculo Y ya nada más lo aplastamos Y así queda Y lo vamos a poner en el comal Cuando ya están medio listos Le damos vuelta para que se cosa del otro lado Para preparar los clacoyos Ya nada más lo que nos falta es como pellizcarlos Le vamos a agregar aquí Un poco de salsa verde Nopales Y un poco de queso Buen provecho ¡Gracias! 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 Gracias.